Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si, ¿sí entiendes? Si, perdón Por eso me vas a aparecer Si, cuando vas a soportar eso, es un maltrato Si, adres de ahí También va a aparecer en su cuarto ¿Qué tal? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? Ah, ¿un día yo? También ahí Un día pasa morando Un día nada más Si, no, yo te vi que lo vimos Cuidado, es fuerte ¿Pero qué está haciendo? Un día ¡Uno! ¡A видим- ¡Gracias! ¡Isabas de seguidore! ¡Asídate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!